cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros excelentes colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá saludos también para el profesor antonio josé arias betancourt y para la enciclopedia que camina juan manuel serna por lo menos hoy me propongo ejercitar mi sentido moral de tres maneras haré bien a alguien sin que nadie lo sepa interesante eso no hacerle bien a alguien sin que nadie lo sepa es que uno que tu mano derecha no cuente lo que hizo como tu mano izquierda hay una reflexión que es parecida a esa palabras más palabras menos yo recuerdo un tipo que un día le llevó una serenata de mariachis a una persona que yo conocía y duró como dos años recordándole cuánto le había costado la serenata adiós no llevar nada más bien si gastarse esa plata en garullas y en masato en soacha que es tan bueno yo haré bien a alguien sin que nadie lo sepa esas personas que hacen un bien y sobre todo incluso esperan agradecimiento es que cuando dale carnegie decía nunca espere agradecimiento nunca si se lo dan pues bienvenido pero no pongo esperar eso haga las cosas porque le nació hacerlas no porque necesite que se lo estén agradeciendo ni porque lo exija para qué no haga las cosas porque por ejemplo cuando uno hace una cosa con la que le ayuda a otro uno siente una gran satisfacción a mí me gustaría por ejemplo saber a usted para qué le sirven estos informes esto de qué forma le ayuda o no le ayuda a mí me gustaría escríbame conferencista germán díaz arroba hotmail puntocom deje un mensaje deje opiniones deje sugerencias pero uno tiene que más o menos saber oiga para qué le sirve a los demás el trabajo que uno hace y dicen que el que agradece en silencio muchas veces es un ingrato pero uno si tiene que saber hola cuál es el impacto que está generando esto ahora en lo que tiene que ver con el bien hombre usted no puede estar llevando una ropa a un ancianato y después en un almuerzo con la familia contar que llevó la ropa a un ancianato llévela y no más usted no puede estar llevando una ayuda por ejemplo a un hospital a niños que necesitan esa ayuda y después estarle contando a todo el mundo que usted hizo eso yo les quiero contar esta anécdota porque a mí esta anécdota me gustó mucho yo tengo un amigo que es un gran periodista ahora está en nueva york el hijo de él me dice tío y yo no soy tío de él ese se llama luis alejandro medina es un periodista la esposa la conozco hay una mujer absolutamente maravillosa y el hijo de luis alejandro medina él lo ha contado en algunas oportunidades porque las circunstancias lo llevaron y lo obligaron a contarlo el hijo de luis alejandro medina fue un huérfano sobreviviente de la tragedia de armero la tragedia de armero el deslave de armero lo que ocurrió en armero que todos lo recordamos dejó muchos niños sin papá y sin mamá sobrevivieron de milagro luis alejandro medina un periodista amigo mío a quien le envío un gran abrazo adoptó a un niño de estos y lo sacó adelante hoy ese niño debe ser un gran profesional hace tiempos que no hablo con luis alejandro pero qué ser humano maravilloso pero la anécdota que quería contar no era esa sino otra en una oportunidad y luis alejandro me perdonará porque yo cuente esta anécdota porque él nunca me ha autorizado para hacerla pero bueno como es buena para ello la cuento porque me pareció tierna noble y buena en una oportunidad luis alejandro me dijo que fuéramos por allá algún sitio creo que íbamos por allá para un almuerzo para una reunión en algún lugar del norte de la ciudad íbamos en el carro de luis alejandro y luis alejandro paró por allá como en un hospital y yo le pregunté qué va a hacer hola y me dijo no nada hermano nada nada importante mi hijo espéreme aquí entre el carro y yo dije hola este tipo porque para acá porque es que que me llevara a mí a ese sitio fue una cosa que ocurrió prácticamente porque yo le dije hola porque no me recoge y nos vamos para allá dijo bueno yo lo recojo y nos vamos para allá pero este muchacho para y del baúl sacó un talego y cuando iba a entrar al hospital yo me bajé del carro y me le fui detrás pues obviamente cerré el carro no y me le fui detrás y yo dije pero qué es lo que va a hacer esta persona cabola porque para acá qué es lo que quiere hacer será que el papá está enfermo o la mamá y yo me le fui detrás y él iba con su bolsita adelante y entonces y no me decía para qué era esa bolsa y entonces yo me le fui detrás y lo que llevaba en esa bolsa era libretas y colores y entonces él por qué iba a ese hospital porque él los sábados o los domingos llegaba ahí a donde los niños que estaban enfermos y a cada uno le daba una libreta y unos colores y se ponía a dibujar con ellos para acompañarlos y esos niños no eran ni de la familia ni eran nada de él y él lo hacía porque pensaba que era bueno hacerlo pero si no me lo contaba ni a mí que era su íntimo amigo sí no eran cosas que hacía por su propia satisfacción y eso es bueno y no estar saliendo a pegar avisos diciendo que le acaba de entregar los colores y la libreta a los niños ni llegar a un almuerzo a contar que eso ocurrió si hace algo bueno no se lo esté contando a todo el mundo hágalo por su propia satisfacción porque hacer algo por los demás a uno le da satisfacción entonces estaba leyendo que me propongo ejercitar mi sentido moral de tres maneras haré bien a alguien sin que nadie lo sepa haré por lo menos dos cosas que no me gusta hacer a fin de fortalecer mi fuerza de voluntad si alguien me ofende no me daré por entendido vigilando su progreso usted se mantiene en el camino del éxito estos son textos que están en algunos de mis libros hechos de los que se podría arrepentir en el futuro cuando ya esté viejo o de la tercera edad que llaman ahora hacer de la pereza una forma de vida usted hoy no puede hacer de la pereza una forma de vida confucio decía la pereza anda tan despacio que a la miseria no le cuesta nada alcanzarla y hay que justificar la existencia otra cosa de la que se podría arrepentir no dejar un trabajo que odia si usted odia ese trabajo tal vez lo mejor es que lo deje no esforzarse en el colegio o en la universidad hay personas que no hacen el esfuerzo porque como el semestre me lo paga papi por eso yo digo que los grandes profesionales no dependen de las universidades o dependen pero un poco yo conozco grandes periodistas que han salido de universidades sin ningún nombre y fuera de eso estudian es de noche trabajan de día y estudian de noche y son grandes periodistas porque el periodismo se aprende en los medios de comunicación y que lo que saca un periodista lo que tiene en la cabeza lo que tiene por dentro por eso es que yo le recomiendo a los periodistas que lean todo el tiempo estudien todo el tiempo nunca paren de aprender ni estudiar un periodista es un orientador de la sociedad y de la comunidad pero a quien va a orientar un desorientado ahora hay cosas que da la experiencia los jóvenes merecen la oportunidad yo dirigí muchos grupos de jóvenes periodistas y nunca le cerré el paso yo los apoyaba ahora algunos trabajaban en unos proyectos pero iban mejorando sus condiciones para estar al aire porque abrirles un micrófono cuando no estaban preparados era quemarlos entonces es mejor siga leyendo siga estudiando y siga practicando que ya llegará el momento del micrófono no se afanen es como esa gente que escribe con ese afán de publicar no escriba y rompa escriba y rompa hasta que aprenda y para aprender a escribir lo primero que hay que aprender es a leer hay que leer mucho antes de escribir entonces no esforzarse en el colegio o en la universidad tener miedo a decir te amo yo creo que uno tiene que expresarle el cariño a las personas cuando están vivas los homenajes para mí son para las personas pero cuando están vivas no no seguir los consejos de los padres de eso se podría arrepentir hay padres que saben pero no porque sean tan sabios sino porque muchas veces es por viejos dicen que pues la experiencia merece alguna consideración o algún respeto ahora yo digo que un joven puede escuchar a los padres hola escúchelos yo no estoy diciendo haga lo que le diga a su papá no tenga carácter pero es que una persona incluso un estadista es alguien que escucha a todos los demás y después saca sus propias conclusiones pero dentro de los demás están sus padres escúchelos a ver que le dicen escucha a sus padres a sus colegas a sus amigos y luego tome conclusiones tome decisiones y actúe porque uno no puede estar tomando decisiones pero no actuar mejor dicho las ideas nada valen sin la acción y hay personas que tienen mucha iniciativa lo que no tienen es acabativa y no se puede negociar el precio si yo quiero conseguir algo tengo que pagar el precio o lo pago en dinero o lo pago en tiempo o lo pago en estudio o lo pago en esfuerzo pero todas las cosas que valen la pena en la vida requieren un esfuerzo eso era todo por el día de hoy mis agradecimientos a los oyentes por preferirnos yo a veces me pongo un poco enfático pero lo que pasa es que yo digo cosas con el ánimo de ayudar a las personas es que lo que nos saca de la monotonía de la reflexión y es como mi estilo yo digo oiga este estilo le molestará a algunas personas yo digo bueno pues al menos que me perdonen que digan ay perdonemos al viejo profesor porque él no hace nada de mala fe ese tipo lo único que hace es leer cosas y después compartirlas para él dice que es para ayudarle a la gente pues dejémoslo pobre viejo allá no lo condenemos que el viejo ay escribe y lee y enseña y hace sus conferencias y comparte sus cosas y trata de inspirar a las personas a veces nos previene como de las pirámides en días pasadas en días pasados entonces si hombre yo lo que hago lo hago por lo menos con buena intención no y eso me gusta de mi profesión y me gusta de esta columna y de mis informes eso era todo por el día de hoy maestro ley martín visiten mi página web www.germandiasosacapacitaciones.com el Sosa se escribe S-O-S-S-A mi whatsapp 322 218 7567 agradecimientos de nuevo para nuestros oyentes en Bogotá en Colombia y en el mundo mil y mil y mil y mil y mil gracias por preferirnos y por escucharnos y por soportarnos desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa